bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con fran jugador del inter salazamora qué tal estás buenas bien bueno antes de entrar en los resultados la previa te tengo que preguntar qué es lo que te ha llevado al acabar en el inter salazamora pues la verdad que lo que me acaba de llegar de traerme aquí es personalmente es soy yo no pasaba una situación personal bien y bueno se la transmití a mi familia y a la gente cercana le comenté la situación y bueno lo que me hizo venir aquí es eso nada deportivo nada nada de fuera de lo deportivo y bueno cómo surge la oportunidad de venir imagino que por chema porque ya te conocía pero bueno qué te lleva a decir pues mira esta es la mejor hablando en el ámbito deportivo es la mejor opción el inter la decisión de venirme aquí es simple es deportiva por por mí sí que en verano hubo contacto de inter sala conmigo y bueno no se dio el fichaje porque acabé renovando en venavente porque me gustaba el proyecto que tenían para este año pero bueno hace poco volvieron a ponerse en contacto con en el club conmigo y al final la situación allí yo estaba muy bien y se acabó dando la opción de venir aquí me comentó un poco el objetivo que ellos tenían tanto el club como el a nivel con el equipo y la verdad que me llamó la atención y me gustó y nada decidí venir aquí unirme a ellos bueno ahora ya que llevas ya varias semanas cuáles son tus sensaciones con el equipo pues la verdad que muy buenas desde el primer día me han acogido genial como uno más parece que llevo desde el principio de temporada aquí con ellos porque la verdad que da gusto estar con ellos tanto entrenando como fuera de los entrenamientos y muy contento con el equipo y con el cuerpo técnico en el anterior partido en casa os estuve viendo y me da la sensación de que eres un poco líder no en los partidos te vea con mucha muy desenvuelto teniendo en cuenta lo poco que llevabas en el equipo sí la verdad que yo me vi muy cómodo a ser el primer partido encima fue el primer partido en casa la verdad que cuando el primer partido debutando la categoría y con el equipo jugar en casa así que te he dado un plus y decir hostia voy a dar buena imagen a la ficción y sí que la verdad que sí que como que como tú bien dices ejercí un poco como de líder pero es algo que chema sabe con me conoce y sabe que yo ya vengo de atrás de venir con gente muy buena y gente con liderazgo y es lo que me hizo dar ese pasito adelante estuviste de cierre bueno de ala también te gusta un poco no sí bueno sí que me sí que caigo de vez en cuando en ala pero bueno siempre el míster chema me dice que no que yo para atrás a a cerrar pero que bueno que si hay que coger esa posición yo la cojo si sin problema ninguno bueno cuéntame el partido anterior contra cistierna el club en lo que lleva de historia no ha sido capaz nunca de ganarlo es ahí en su cancha cómo fue el partido el equipo o hace un planteamiento muy bueno del partido sale la primera parte y hace una primera parte de 10 tanto a balón ofensivo y defensivo el míster nos marca unas pautas y el equipo las cumple y nos vamos un 0-2 al descanso que bueno sí que podríamos haber ampliado la ventaja y habernos ido con un resultado más cómodo pero es cierto que bueno el balón cuando no quiere entrar no entra y las tomas de decisiones pues son imprescindibles ahí y nada luego en el descanso el equipo los 10 primeros minutos no hace unos muy buenos 10 primeros minutos de la segunda el equipo se decae un poco no encontramos la manera de de seguir haciendo el daño a cistierna que sí que estaba plantado bien en en su pista en en su juego y al final pues bueno el partido se pone 2-2 el equipo intenta ir a por los tres puntos desde entonces y bueno el míster decide ir con portero jugador tenemos ahí una gas dos o tres ocasiones que no acabamos de marcar pero bueno el equipo hace el punto bueno porque era una pista bastante complicada bueno mañana sábado a las seis y media partido complicadísimo contra el Segozala tercer clasificado la verdad que sí la verdad que mañana va a ser un partido bastante difícil de sacar adelante viene en tercer clasificado que es Segozala y viene con una plantilla muy buena de gente joven como la de nosotros pero sí que tienen un juego de cuatro bastante bueno que va a ser difícil de defenderlo y que nada pero el equipo ha hecho una semana muy buena de entrenamiento y está más que preparado para este partido también va a acudir bastante público por lo que por lo que yo sé ya que también nos vais a ver bastante arropados sí la verdad que eso el equipo lo va a agradecer ver la grada ya hay algo más llena de lo habitual que eso se nota bastante y más aquí en el pabellón municipal que es un pabellón bastante pequeñito y que va a agradecer bastante que venga la gente bueno por lo que ya me has contado lo que está yendo el equipo te has habituado completamente y con los compañeros fenomenal sí la verdad que sí la verdad que genial con ellos y de puta madre ¿Qué te parece la plantilla cuando has llegado el nivel que tiene? La verdad que me ha sorprendido el nivel de la plantilla no no esperaba el nivel que tienen yo lo hablé con con Chema y sí que tuvimos una pequeña reunión él y yo cuando llegué y yo le dije que la plantilla me parecía una plantilla muy buena individualmente porque el equipo tiene jugadores individualmente muy buenos como Páramo Ismael Mou Dani tiene un equipo bastante compacto porque tienes jugadores como el uno para uno tienes dos pibos muy muy fuertes que tienen bastante reverso para más piernas y yo me sorprendí tanto a nivel físico como estaba como a nivel competitivo y la verdad que eso se agradece y más yo que venía de bastante nivel anteriormente y cogerles no me ha sido tan difícil Además que ya conocías a Chema ya se sabe su metodología me imagino que en cuanto a ese aspecto ha sido muy sencillo sí en cuanto a eso ha sido bastante sencillo porque sí que he trabajado con él cinco años allí en Benamente y la metodología de trabajo que tiene sigue siendo la misma sigue siendo de entrenador chalao de que no baja el nivel de los entrenamientos y la verdad que muy bien bueno Fran pues mucha suerte para mañana y espero que os lleve nuestros puntos nada muchas gracias a ti por este rato que hemos tenido y a ver mañana qué tal se nos da esperemos que ganemos eso es un abrazo adiós